Hola a todos, soy Iván González, guitarrista de la banda 91 Suite y desde mi estudio me gustaría agradecer en representación de la banda a Horns Up por su apoyo y también a la audiencia del programa por haber elegido nuestro último disco Back in the Game como uno de los mejores discos de 2022 en la categoría de rock melódico. Felicitaros la Navidad, el próximo año nuevo y que todo vaya bien. Un saludo muy grande.